Bueno mi gente de paparazzi, nos encontramos en la conferencia de prensa de la mega fiesta que nos trae el Hotel Hilton Yo no me lo voy a perder por nada del mundo, así que por allá vamos Van a estar Gaitanes, Nando Boom o Valgayal, así que esto nos va a poner a bailar ¡Vamos! ¿Qué nos espera esta fiesta, esta mega fiesta de año número uno? Bueno va a ser la fiesta del año, vamos a recibir Dios primero el año 2015 con la mejor fiesta de la ciudad de Panamá Con los hermanos Gaitán, con Nando Boom, con Top 40, con Osvaldo Ayala brindándoles las mejores canciones que ustedes quieran Así que vamos a pasarla bien ¿Con quién nos encontramos? Ya nos vamos a contar un poquito de todo lo que se verá en esta mega fiesta Yo soy Luceli Barri, voy a estar aquí en el Hilton el 31 de Diciembre presentando un super show con temas Top 40 Temas de Marley, de Maná, un poquito de todo, va a ser bastante variado el show Los esperamos por acá y que puedan disfrutar al máximo esta gran rumba, que yo le digo la rumba 5 estrellas Cuéntame, ¿qué nos traen los gaitanes para esta mega fiesta? No, me contento, este año vamos a estar con mucha música en conjunto con Osvaldo Ayala Que también vamos a tener muchos días aquí en el Hilton, de verdad contentos de pasarle lo que nos gusta Bueno, a toda la gente de paparazzi y los fanáticos de paparazzi los invitamos a esta fiesta en el Hilton 31 de Diciembre, el año viejo, que se vaya contento y recibir el año nuevo también contento O sea, eso es lo que es Bueno mi gente, esto fue todo desde la conferencia de prensa de la mega fiesta Que no me la voy a perder, ni tú tampoco paparazzi, no te lo puedes perder Así que ya saben, soy Susana Trujillo y esto fue Paparazzi City Wild